Y en Nueva York, el vino y el sabor Vámonos, luna, échale Ese chivito, en el Bronx Nueva York Yo te esperaré, visitaremos juntos desde el mar Y yo en tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sin tus ojos todavía hay amor, tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Si sabes de la tinta regresiva pienso Aunque no he vuelto a ser yo mismo lo confieso Espero que perdones si tu mente yo te beso Es que soy sincero, no prometo, no me miras Pues abre la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me cruza ni lloras Dejas caminar mi labia, se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía, haberlo sabido La suerte sería, cuatro de septiembre Gracias si te vas no vuelvas me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas Y no porque no contestas Siempre hay llamas te llaro todo así Y siete de septiembre La llamada que llegaría Y dicen que ahí estás que no llame a la policía Y luego te da Todavía no pierdo la cosa que algún día volverás Si pase lo que pase yo te esperaré Sebastián Tomás Sebastián Tomás En Nueva York En Nueva York Edgar Mawis Edgar Mawis En Virginia Yo te esperaré Visitaré más juntos frente al mar Y yo en tu mano podré caminar Y aunque sepas en toda mi vida Yo te esperaré Sin tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveremos Y aunque sepas en toda mi vida Yo te esperaré Sin saber de la tinta regresiva pienso Aunque no vuelvas a ser el mismo lo confieso Espero que perdones Y como en tuyo te beso Es que soy sincero No prometo no me miras Pues abre la puerta y digo Si te vas no vuelvas La rabia me cruza ni lloras Dejas caminar mi labia Se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía Haberlo sabido Una suerte sería 4 de septiembre Si te vas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte Pero no contestas Tengo por qué no contestas Siento que hayamos creado todo así 7 de septiembre La llamada que llegaría Y dicen que ya estás Como llame a la policía Y luego te da Todavía no pierdo la fe Si te algún día volverás Si pase ya que pase Yo te esperaré